Buenos días, miércoles veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, catorce propuestas para el mundo, durante su participación en el septuagésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrado ayer en Nueva York, el presidente Luis Arce lanzó catorce desafíos a la comunidad internacional para hacer frente a la crisis del capitalismo que pone en riesgo la vida de la humanidad y del planeta. Arce aseguró que el actual modelo económico reproduce la dominación, la explotación y la exclusión de las grandes mayorías, instando a los países a avanzar hacia un mundo con más justicia social y hacia una diplomacia de los pueblos. Entre los catorce puntos mencionados por Arce están declarar al mundo zona de paz, ir contra las armas de destrucción masiva y la mercantilización de la salud, implementar un programa global de soberanía alimentaria en armonía con la madre tierra, industrializar el litio para beneficio de los pueblos y la transición energética, regionalizar la lucha contra el narcotráfico, fortalecer mecanismos internacionales para un trato preferencial a los países mediterráneos, declarar el diseño de la despatriarcalización y garantizar la plena vigencia de la Carta de las Naciones Unidas y el principio del multilateralismo. Con relación al tema marítimo, Arce aseguró que más temprano que tarde el diálogo y la diplomacia podrán reparar las injusticias de la guerra con Chile, que respondió a intereses capitalistas y arrebató a Bolivia su salida al mar. Agenda maratónica. Al margen de dar su mensaje en el pleno de la asamblea de la ONU, el presidente Luis Arce celebró cuatro reuniones en Nueva York, una con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que le planteó priorizar de manera urgente un programa global de soberanía alimentaria que permita enfrentar la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 y los conflictos bélicos. Un segundo encuentro sostenido por el presidente Arce fue con su par del gobierno español, Pedro Sánchez, con quien acordaron reforzar los lazos de amistad, de comercio, en lo académico y de cooperación para el desarrollo que existen entre ambos países. En esta misma cita, Sánchez pidió a Arce el mayor apoyo de Bolivia para la próxima cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, CELAC, que se realizará en Argentina en octubre próximo. Una tercera reunión de Arce fue con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, oportunidad en la que evaluaron el fortalecimiento del plan estratégico bilateral que incluye temas de intercambio comercial, salud, educación, agricultura, telecomunicaciones, cultura y actividades espaciales. La agenda del presidente Arce se contempló con una reunión bilateral con el primer mandatario de Eslovenia, Borut Paor, acordando fortalecer los vínculos económicos, culturales y de cooperación mutua entre ambos países. Durísima con el gobernador. La ministra de la presidencia, Marianela Prada, describió ayer al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, como un flojo, incapaz, sinvergüenza, machito peleador y como el peor ejecutor de su presupuesto. Pero aseguró la ministra Prada que la nefasta administración de Camacho ejecutó hasta agosto pasado solo el 17% de su presupuesto para inversión pública, el nivel más bajo de ejecución del país. Prada aseguró que el amor al pueblo cruceño se demuestra con hechos y no con discursos de machito peleador, como nos tiene acostumbrados el gobernador Camacho, que según Prada, vive de la confrontación para esconder su mala gestión, usando el censo como bandera para desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce. Propuesta cruceña aún en estudio, luego de que este lunes Vicente Cuellar, rector de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, apareciera en los medios insinuando que esperan una respuesta del INE a su propuesta técnica para antes de la realización de su cabildo del próximo 30 de septiembre. Ayer el ministro de planificación Sergio Cusicanqui reiteró su expectativa para que esta vez la propuesta sea responsable y seria. Aseguró que el INE está revisando el documento enviado por la Universidad Cruceña y se espera que en los próximos días se conozcan los resultados de la evaluación del mismo. Y mientras el INE evalúa y prepara una respuesta, los cívicos cruceños y otras organizaciones afines se mantienen en pie de huelga, armando su cabildo para exigir que el censo se realice en 2023. Mientras que el gobierno, amparado por un decreto aprobado por pedido del Consejo Nacional de Autonomías, ratifica el censo para 2024. Esta divergencia, que por ahora aparenta un callejón sin salida, deja poco espacio al factor técnico, especialmente por parte de quienes insisten en mantener al censo como rehén de sus cálculos políticos partidarios. Ni censo en 2023, ni paros en 2022. El director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales, Rodrigo Puerta, le dijo a la razón que la propuesta de la Universidad Cruceña presentada al INE insiste en que el censo debe realizarse en 2023, pero ese, su pedido, no tiene un sustento técnico, basándose en criterios de orden político. Puerta lamentó que en dicha propuesta no se haya tomado en cuenta los planteamientos técnicos realizados oportunamente por los municipios de Santa Cruz, tanto al gobernador Camacho como al rector Cuellar, lo que fue calificado como una falta de respeto. Por su parte, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Mario Justiniano, descartó la posibilidad de que el sector productivo de Santa Cruz vaya a acatar un paro regional que podría ser convocado en el marco del Cabildo, que se efectuará el próximo 30 de septiembre. Según Justiniano, los productores agropecuarios no pueden dejar de trabajar ni un solo día, porque la gente no puede estar sin comer, calificando de nefasta la cultura del bloqueo. Dijo el dirigente de la CAO, que los bolivianos votan por alguien para que le vaya mejor, no para que le vaya peor, y eso significa que quienes fueron elegidos deben trabajar y dejar la politiquería. 50 millones de litio. Al cierre de la presente gestión, la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos habrá concretado la comercialización de cloruro de potasio y de carbonato de litio por un valor cercano a los 500 millones de bolivianos. Este dato fue aportado por el presidente de la empresa ILB, Carlos Ramos, quien aseguró que hasta la fecha se vendió tanto el agrofertilizante como la materia prima para la fabricación de baterías por un valor de 287 millones de bolivianos a clientes nacionales e internacionales, proyectándose que en los meses que restan de 2022 ese monto llegue al medio millón de bolivianos. Ramos recordó que la planta industrial de cloruro de potasio, que funciona en el departamento de Potosí, puede producir hasta 350 mil toneladas por año. Tensa calma en Adetcoca, mientras corren los ultimatums planteados al gobierno por los dos sectores de productores de hoja de coca de Yungas, la jornada de este martes fue la de tranquilidad y con mucho movimiento comercial, tanto en el mercado de Villa Fátima como en las inmediaciones del mercado quemado de Villa El Carmen. Mañana vence el primero de esos plazos, en este caso el que otorgó el sector liderizado por Freddy Machicado, hoy preso en la cárcel de San Pedro, para que todos sus dirigentes detenidos sean liberados, para que su mercado sea reconocido como el único legal en La Paz y además para que renuncien los ministros de gobierno y de desarrollo rural. En casos de no ser atendidos, advirtieron que sus medidas serán radicalizadas. Entre tanto, desde el frente que encabeza Arnold Aranes, se otorgó al gobierno un plazo de 15 días, para que pueda dar vía libre a la instalación de su mercado de coca en Villa El Carmen, caso contrario, también ingresarían en movilizaciones. En el mundo, se fue un astronauta de larga duración. Se confirmó ayer en Moscú la muerte del astronauta ruso Valery Poliakov, a los 80 años de edad. Se trata del ser humano que pasó más tiempo en el espacio, una marca que se mantiene después de 27 años. Poliakov, que era médico de profesión, pasó en soledad 437 días al interior de la estación espacial Mir, entre el 8 de enero de 1994 y el 22 de marzo de 1995. De regreso en la Tierra, después de 14 meses y medio en el espacio, Poliakov no usó la silla de ruedas que le ofrecieron y bajó de la nave caminando, siendo sometido enseguida a una serie de estudios que comprobaron que no sufrió deterioro cognitivo, pero sí mostró mayor mal humor del que tenía antes de emprender la misión. Si bien las tareas de larga duración se repitieron en años posteriores, ningún astronauta logró superar el récord de Poliakov de 437 días en el espacio, alcanzando apenas los 355 días. Y en los deportes, una calecita llamada Allwise. Se confirmó que el equipo alteño será dirigido a partir de ahora por el técnico paraguayo Pablo Godoy, hasta hace unas horas entrenador de la U de Vinto, con lo que se confirmó la salida de Julio César Valdivieso. Godoy se convierte así en el quinto adiestrador que dirige al Allwise en esta gestión, recordando que el propio Godoy había sido cesado por esta misma directiva a fines de enero pasado para dar lugar al uruguayo Sebastián Abreu, también con pasofugas. Tras Abreu retornó al club Eduardo Villegas, quien fue cesado poco después para un nuevo retorno, esta vez el de Valdivieso. A no extrañarse entonces que ante un eventual fracaso de Pablo Godoy, la calecita Alvirroja haga que retorne al club el loco Abreu. ¡Gracias!